Fundamental en nuestra cultura aymara es el sumacamaña, vivir bien, vivir en plenitud y para eso una parte importante es cuidar nuestra salud. Los invitamos durante la próxima hora a disfrutar de un programa orientado a conocer y cuidar nuestra salud. Bienvenidos a Kumarañataki, para estar sanos, un espacio realizado por el Programa de Salud y Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota. Kumarañataki, para estar sanos. Para estar sanos, un espacio realizado por la región de Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud y Parinacota. Un espacio realizado por el Programa de Salud y Parinacota. Un espacio realizado por el Programa de Salud y Parinacota. Sartacipje, Sector Cotpa, Sector Camarones, Valle de Timar, Sector Covija, Esquiña, Yapata, Huancarani, Pachisca, Taques, Humanacaro, Comuna de Camarones, Ma Arontahue. Sartacipje, Sector Bolivia, Sector Perú. Sartacipje, Sector Verde, Sector Ramones, Ma Arontahue. Bueno, mi nombre es Félix Poma Huayla y queremos saludar, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas. escuchas. Queremos saludar a la comuna de General Lago, a todos sus habitantes, quienes día a día están junto a sus animales del sector centro, del sector carretera, del sector línea. Para ellos entonces vaya un saludo a través de esta radio. Y queremos, por supuesto, saludar también a la comuna de Putre, quienes en el altiplano, en la cordillera y también en la precordillera están día a día trabajando en sus quehaceres diarios. Y, por supuesto, saludar a la comuna de Camarones, Cotpa, el Valle Camarones, el Valle de Cotpa, Timar, sector Esquiña y Yapata, Covija, Huancarane, Pachica. Bueno, para todos ustedes, Gilata Cuyaca, un saludo a través de esta radio. Y saludar por supuesto a esta gran ciudad de Arica, que alberga la mayor población de la región. Queremos saludar también a quienes están de paso, a nuestros hermanos, hermanos que vienen del lado de Bolivia, que vienen del Perú, y saludar también a nuestros hermanos del pueblo quechua, del pueblo mapuche, que están ya mucho tiempo radicados en nuestra región. Y, por supuesto, queremos saludar a nuestros hermanos del Valle de Yuta, del Valle de Azapa, Chaca. Para todos ellos, entonces, saludos a través de esta radio. Como siempre, vamos a empezar con algunas noticias. La primera información, con primeros niños, partió campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano. Los alumnos de cuarto básico del Colegio Chile Norte fueron los primeros en vacunarse contra el virus papiloma humano, VPH, en la región de Arica y Parinacota, dando así inicio a la campaña de vacunación escolar dos mil diecinueve. En esta campaña se incluye por primera vez a los niños de esta edad en este proceso de vacunación. Al respecto, la Ceremia de Salud de Arica y Parinacota, Beatriz Chávez explicó, El virus de papiloma humano es el mayor causante de cáncer de cuello de útero. El año dos mil catorce, antes que la vacuna fuera gratis, fallecieron seis mujeres en esta región. Por eso, es de suma importancia este año que incorporemos también a los niños, explicó la Ceremia. En tanto, el director subrogante del Servicio de Salud de Arica, Cristian Quispe, señaló, Queremos enfatizar a las familias de Arica y Parinacota que está y todas las vacunas en el calendario escolar son seguras y efectivas y que hacemos un bien a toda la comunidad al cumplir con estas inoculaciones en los colegios, dijo la autoridad. El programa de vacunación escolar en la región contempla un total de doce mil quinientos alumnos de establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, de los cuales considera niños y niñas de cuarto año básico por primera dosis y de quinto año básico como segunda dosis. La segunda información, personas mayores fueron protagonistas de ferias saludables, una potente jornada de promoción de alimentación sana y actividad física vivieron cerca de noventa personas mayores procedentes de distintas organizaciones sociales y territoriales. La feria saludable fue impulsada por la intendenta María Loreto Letelier y la Seremí de Salud de Arica y Parinacota Beatriz Chávez en conjunto con la Mesa Regional de Promoción de la Salud y el Sistema Elige Vivir Sano. La jornada contó con rutinas de ejercicio como muestras de zumba, charlas de alimentación balanceada, salud cardiovascular y de los productos del mar además de una degustación de recetas sanas preparadas por las personas mayores. Miriam Pereda integrante del club Domingo Tango puntualizó es muy linda la iniciativa y hacemos partícipe y damos a conocer a otros adultos mayores estas recetas sanas y económicas. La última información operativo médico quirúrgico benefició a más de 700 pacientes o usuarios. Un nuevo operativo se llevó a cabo en el Hospital Regional de Arica con el que se otorgaron a más de 700 atenciones médicas. Este operativo es fruto del convenio de la Fundación Acrux con el Gobierno Regional y el Servicio de Salud de Arica. En esta oportunidad el operativo médico quirúrgico concentró atenciones ginecológicas vasculares y de endocrinología infantil además de procedimientos endoscópicos de imaginología y cirugías del ámbito vascular con el fin de priorizar a pacientes que se encuentran en lista de espera en dichas especialidades. La jefa de enfermería de Fundación Acrux Eloiska Núñez explicó que esta oportunidad fueron 20 médicos voluntarios los que trabajaron en el Hospital Regional de Arica para nosotros es de suma importancia dijo destacar este tipo de voluntariado agradecemos a todos nuestros profesionales que aportaron con su tiempo su dedicación la cooperación que está brindando a la ciudad de Arica para nosotros es de vital importancia indicó respecto a las listas de espera la subdirectora subrogante de gestión asistencial del servicio de salud Arica Magdalena Gardesik valoró la importancia de este tipo de alianzas para terminar con la lista de espera de las especialidades y enfatizó que Arica tiene los tiempos más bajos de espera 130 días para intervención quirúrgica y 165 para la interconsulta de especialidades bueno Kila Tanaka Kuyakanaka después de esta noticia pasamos a un tema musical Música 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 Nadie es perfecto. Las pataletas son una forma inadecuada de expresar enojo y son más frecuentes cuando los niños o niñas están cansados. Para ayudarles a controlar su emoción, mantenga el control de sí mismo. Mírelo a la cara, dígale que usted sabe que siente mucha rabia por lo que ha ocurrido. Mantenga contacto físico y ofrézcale una idea diferente y atractiva para realizar puntos, como una solución alternativa. Así, le ayudará a regular sus emociones negativas. Ser papá o mamá no es fácil. Todos necesitamos apoyo. Nadie es perfecto. Es un mensaje de la Seremi de Salud de Arica y Pereñacota. Gobierno de Chile. Música Gilatanaca, Cuyacanaca, estamos de vuelta en la sección de entrevista. En esta oportunidad nos acompaña nuestro Gilata Alfredo Álvarez. Él es profesional de la Unidad Epidemiología Ambiental de la Seremi de Salud de Arica y Pereñacota. Y además está a cargo del programa PECA. Camisaraki, Gilata Alfredo, y gracias por venir una vez más a nuestro programa Kumarañataki. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Gilata Alfredo, podemos empezar aclarando a la gente qué significa el programa o la sigla PECA. A ver, nosotros como institución, ¿no es cierto?, tenemos la preocupación continua de la salud de las personas. Y en ese contexto, el programa PECA viene a hablar, ¿no es cierto?, sobre la población expuesta a contaminantes ambientales. Eso significa PECA. No es de pecadores. Es, digamos, de población que se expone a algún tipo de contaminante ambiental y los posibles efectos que puedan haber a la salud debido a esto. Bueno, sigamos conversando y vamos a informar a nuestros auditores, hablarles de algunos conceptos que tienen que ver con la unidad de epidemiología ambiental. ¿A qué se refiere con este nombre? Bueno, la epidemiología, ¿no es cierto?, tiene que ver con el estudio, ¿no es cierto?, y la sistematización de los datos para generar información en salud. ¿Ya? Hablamos de tasas, estadísticas, todas estas informaciones, ¿no es cierto?, el proceso que significa contar con información para poder generar políticas públicas. Ahora, los sistemas de vigilancia, que no son, digamos, una vigilancia como en la televisión, sino que es una vigilancia desde el punto de vista de salud, ¿ya? Los sistemas de vigilancia se implementan, ¿no es cierto?, para ir estableciendo ciertas mediciones y establecer cuándo una población puede estar en riesgo de su salud o no. Más que nada en eso. Entonces, cuando nosotros a través de estos sistemas de vigilancia podemos saber cuándo una población está en riesgo y ahí hay que intervenir. Bueno, ¿y qué funciones cumple esta unidad? La unidad de epidemiología ambiental nace hace casi cuatro años en Arica. Es la primera unidad en el país que tiene que, por función, digamos, ver cómo los factores ambientales pueden influir en la salud de las personas, ¿ya? Hoy en día en Chile se han ido creando otras unidades, pero esta unidad nace básicamente con el tema de polimetales inicialmente, ¿ya? Y después hemos ido abarcando otros temas, ¿no es cierto?, como enfermedades no transmisibles, como algunos tipos de cáncer, como por ejemplo los efectos del arsénico, posibles efectos del arsénico como las intoxicaciones por plaguicidas y todo lo que tenga que ver con contaminantes ambientales que puedan afectar la salud. El tema del arsénico ha sido un tema bastante importante e interesante, sobre todo en las comunas rurales. Sí, bueno, aclarar, ¿no es cierto?, que el 98.5% aproximadamente de la población de esta región se concentra en Arica. Y en Arica, en la ciudad de Arica, o en la comuna de Arica en realidad, no tenemos problemas con el agua, digamos, potable, porque hay una sanitaria que por normativa tiene que sí o sí regular el arsénico del agua. En caso que no lo hacen, transgreden la norma y pueden enfrentar algún tipo de sanción, ¿ya? Ha pasado, pero son eventos muy puntuales. Ahora, la Seremia de Salud está monitoreando continuamente el agua, ¿ya? Y viendo que los niveles del agua de consumo humano esté bajo lo establecido por la normativa, que es 0,01 miligramos por litro, ¿ya? Eso es un programa de vigilancia también, ¿ya? Ahora, ¿dónde están, como dices tú, no es cierto?, algunas complejidades en rural, donde todavía aún hay algunas partes muy puntuales donde hay niveles de arsénico sobre la norma. En general, se han ido tomando acciones continuas, ¿no es cierto?, y hoy día tenemos una APR funcionando en Putre, una APR funcionando en Biviri, APR significa agua potable rural, son las plantas de tratamiento de agua que quitan de alguna manera el arsénico del agua, ¿no es cierto?, para enchecársela al consumo de la población rural. Bueno, entonces se ha estado avanzando en esos temas. Respecto a la prevención en el hogar, ¿cuáles son los principales riesgos a que debemos tener cuidado? Bueno, nosotros tenemos como unidad también un programa que se llama Hogar Seguro, ya porque quizás en Chile es algo relativamente nuevo, pero en Estados Unidos se trabaja mucho, porque la accidentabilidad en los hogares, ¿no es cierto?, cubre más del 50% de los accidentes en Estados Unidos. Nosotros hacemos una serie de intervenciones, digamos, campañas comunicacionales, tenemos videos, sports en radio, ¿no es cierto?, charlas en colegios. Es impresionante ver cómo cuando uno le pregunta a los niños quién se ha caído en la ducha, cuando se baña, la gran mayoría levanta la mano. Ahora, lo que no se sabe es que hay gente que se ha muerto porque se golpean en la cabeza cuando se caen en las duchas. Por ejemplo, estamos hablando de estos tipos de accidentes que pueden afectar la salud, incluso acabar con la salud. Hay niños que también hacemos la pregunta, ¿cuántos niños han tomado cloro por equivocación? Muchos niños levantan la mano y han tomado cloro. Y así, otros químicos como los plaguicidas, ¿no es cierto?, de uso casero, doméstico, ¿no es cierto?, algunos detergentes y cosas que los niños, digamos, por curiosidad van y toman y a veces ingieren. Entonces, todas estas campañas están dedicadas a que los niños entiendan que hay un riesgo, pero también a que los padres sean más cuidadosos con, digamos, con todo este tipo de accidentabilidad que pueden haber en el hogar. Por ejemplo, en el programa Hogar Seguro, ¿hay alguna recomendación específica para las duchas, por ejemplo, para no resbalarse? Sí, siempre les decimos a los niños que se tienen que poner sus sandalias al bañarse. Y recalcamos bastante ese tema, o la comida en la ducha, pero es más fácil recalcarle a los niños que hagan el hábito de... De entrar a la ducha. De entrar a la ducha con sandalias. ¿Ya? Porque un tema de que eso les va a impedir que se van a valer, básicamente. Ahora, son recomendaciones muy básicas en los hogares, que los papás no fumen dentro de los hogares, porque también lo encontramos con que los niños levantan la mano mucho cuando les preguntamos si sus papás fuman dentro de los hogares. Entonces, el niño es el vehículo de cambio para que el padre modifique su conducta. Y nosotros le recalcamos esto a los niños mucho para que ellos puedan decirle, papá, papá, no fumes adentro, papá, hay olor acá, papá, no sé, los químicos, este cloro, ¿por qué está aquí? Porque en el fondo nos dedicamos a enseñarles que todo lo que es químico tiene que estar guardado en altura, ojalá con llave, para que los niños no puedan tener acceso, más que nada eso. Claro, porque es muy común también, porque claramente las botellas de las bebidas, algunos son como resistentes, y mucha gente en muchos hogares se trasvasija el cloro, detergente, o algún otro químico, ¿no? Exactamente, nos ha pasado con los plaguicidas. Los plaguicidas, por ejemplo, algunos tienen colores muy lindos, rojos fuertes, azules fuertes, y pasa que a veces los trasvasijan, y eso está prohibido trasvasijar un plaguicida, por ejemplo, en un envase de bebida, de una bebida fantasía, entonces los niños se confunden, a veces se las toman. Y hay riesgo a la salud con esto, porque son químicos fuertes que le pueden producir un daño, digamos, incluso hasta la muerte. Claro. Bueno, qué interesante ese programa, seguramente después le podemos dedicar una entrevista exclusiva. En el caso de los niños, ¿cuáles son las principales medidas preventivas? Ya habíamos dicho algunos, ¿no? Claro. Como te decía, usar, digamos, la sandalia al ducharse, evitar que los padres fumen en el interior de los domicilios, que los químicos, cualquiera que sea, estén guardados en lugares altos, ojalá con llave, ¿no es cierto? Típico meter los dedos en los enchufes de las corrientes, tener estas tapitas que se ponen. Todas estas son recomendaciones dirigidas, ¿no es cierto?, al resguardo de los niños del hogar. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema, pero antes vamos a pasar a un tema musical. ¡Suscríbete al canal! 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 el amador Nekme, arriba. Que se llama Marcos Carvajal en realidad. Ya. Y en Utah está la posta de Poconchile solamente. La posta de Poconchile, sí. Pero ellos lo van a derivar seguramente a Arica. ¿Qué implementos deben usar las personas que aplican plaguicidas? Lo ideal es siempre que se aplique un plaguicida, ocupar los equipos de protección personal adecuados o EPP que se llaman. Todos los plaguicidas en la parte de atrás tienen una etiqueta donde aparecen los EPP los equipos de protección personal que son necesarios para ese plaguicida. Y también tienen una banda de color que los categoriza. Los rojos son los más tóxicos. Ya. Entendiendo como tóxico una sustancia que puede producir un daño a la salud de las personas. Ya. Y después tenemos el amarillo el azul y el verde. El verde es más amigable. Generalmente no ofrece peligros a la salud. Pero ojo con eso. Porque siendo verde y siendo menos tóxico que los otros plaguicidas igual puede producir una intoxicación. Ya. ¿Y estas bandas de colores aparecen claramente visibles en el envase? Claramente. En la parte superior, inferior. 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 Pero en la etiqueta trasera. Ya. Ahora. Con respecto a los equipos de protección personal es indispensable contar con el buzo ¿no es cierto? Impermeable. No un buzo de papel que se moje. Que tiene que ser impermeable. Guantes impermeables. De nitril o de goma un material que sea impermeable. Botas también. De agua. Algún tipo de antiparra. Y fundamental la máscara. Con un filtro que sea para químicos. No para polvo. Ni para otro tipo de sustancia. ¿Ya? Eso es la barrera que impide que nos intoxiquemos. Luego. Posterior a eso. Las recomendaciones son siempre evitar comer o fumar mientras se aplica. Es común que vemos en un conchado estas situaciones en que la gente está aplicando les da hambre para tomar una bebida y comer un churrasco. Entonces eso no se puede hacer. ¿Ya? Porque están ingiriendo probablemente algún tipo de comida con restos de pesticidas. Y eso generalmente genera una intoxicación. O puede estar también cercanos a ellos o a los niños o a su pareja. Sí, claro. Eso también no puede ocurrir, ¿no? Sí. Sigamos primero con lo de la comida. No comer. No fumar. No tomar bebidas. No tomar alcohol. Menos tomar alcohol. ¿No es cierto? Lo otro es después de una aplicación siempre tratar de darse una buena ducha con abundante agua abundante jabón. Eso ayuda bastante a disminuir el efecto del plaguicida. ¿Ya? Cada vez que se aplica entonces. Cada vez. Cada vez. Ojalá después de la aplicación cada vez que se aplique ¿No es cierto? Una buena ducha. Y con respecto ¿No es cierto? A lo que puede pasar tiene que ver mucho con las formas en que se hacen las aplicaciones. Se recomienda ¿No es cierto? Que las aplicaciones sean en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque no hay viento. Porque no hace tanto calor. ¿No es cierto? La temperatura no es tan elevada como al mediodía o en la tarde y eso significa que la persona a las 3 de la tarde no quiere ponerse un oberol a prueba de agua porque el calor que le produce es gigante pero también produce que en la tarde hay más viento y hay una deriva toda esta nube que se forma de plaguicida ¿No es cierto? Que se aplica el viento la puede derivar y han pasado casos por ejemplo donde los colegios cercanos a predios agrícolas terminan con los niños intoxicados. Ahora es importante recalcar aquí que las personas de la tercera edad y los niños menores de 10 años son mucho más sensibles que los adultos digamos ¿Ya? Y ellos generalmente se intoxican más por eso tienen que estar más retirados no tienen que estar cerca de los lugares de aplicación y bueno ni aunque les pongan EPP está prohibido que los niños ¿No es cierto? Se acerquen a estos lugares. A menos que los niños apliquen esas plaguicidas Mucho menos claro Inaceptable Eso es inaceptable Exactamente Además de los equipos de protección personal ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Me parece que ya entregamos algunas ¿Verdad? Sí Bueno Es lo mismo que hablamos recién O sea Es imprescindible para la persona que aplica ocupar los equipos de protección personal ¿Ya? Pero como dices tú en el Valle ¿No es cierto? Nos encontramos en el Valle de Zapas hemos visto cuando no sé la persona que aplica va muy bien protegida pero atrás de la persona va su esposa llevándole algunas cosas y sin ningún tipo de protección Ambos deberían ir protegidos ¿Ya? Hay un caso pasó hace como dos años ¿No es cierto? donde la mamá le ayudaba a su esposo a fumigar en un momento y ella se intoxicó ¿Ya? Pero antes de presentar manifestaciones clínicas bueno, ella le preparó comida a su hijo un bistec con algo no me acuerdo y como tenía las manos con plaguicidas ¿No es cierto? El joven también se intoxicó Entonces hay una cadena de cosas y ojo con los niños siempre hay que tener mucho cuidado y mucho recuerdo con ellos que son muy susceptibles Bueno, ahí están entonces las recomendaciones de nuestro Gilata Alfredo ¿Qué pasa con los niños con las familias que viven en el sector? ¿Qué precauciones se deben tener con ellos? Lo primero los niños no pueden tener acceso a los plaguicidas Eso está prohibido el decreto supremo 148 del Ministerio de Salud establece ¿No es cierto? que los plaguicidas son residuos peligrosos Son peligrosos por lo tanto no se pueden eliminar con la basura normal Los plaguicidas tienen un sistema de segregación Aquí en Arica en el kilómetro 2 aproximadamente está la cal Ahí es donde se pueden entregar los envases de plaguicidas ¿No es cierto? Previamente picados o sea, perdón inutilizados Inutilizados Perforados Perforados Exactamente Esa es la palabra perforados Y entonces la cal les va a enchargar un certificado al agricultor de que recibió tantos envases de plaguicidas y ellos hacen la disposición final en lugares digamos autorizados para eso Ya que no en cualquier parte tiene que ser un lugar autorizado Y el agricultor con este papelito que le enchaga la cal cuando lo vayan a fiscalizar lo tiene que mostrar ¿No es cierto? Y ahí va a demostrar que en realidad él hizo una buena disposición de ese residuo Que los envases los desechó como corresponde Eso muestra el certificado Exactamente Porque en esta desinformación o ignorancia digamos es que a veces uno ve un envase tan lindo para no sé para llevar agua por ejemplo Yo hablo para las zonas rurales ¿No? Por eso están categorizados los envases de plagicidas como residuos peligrosos Cualquiera sea su banda de color todos los envases deben entregarse en la cal Claro Ya Ahora por eso se hace la diferencia en la normativa ¿No es cierto? de este país residuos sólidos domiciliarios y asimilables esa es la basura normal de la casa y se diferencian de los residuos peligrosos que ahí encontramos dentro de ese listado de residuos peligrosos encontramos los plagicidas también ¿Ya? Y eso tiene nuestra disposición un envase de plagicidas por ejemplo no debe ir ¿Dónde va la basura normal? No debe ir al vertedero o al relleno sanitario así que hay ¿Ya? Ellos tienen nuestra disposición en empresas que están dedicadas a eso y que tienen autorizaciones para eso Y para manipular y almacenar digamos estos también de la normativa seguramente También lo establece la normativa establece que los almacenajes de plagicidas tienen que ser lugares cerrados y con llave justamente para que otras personas que no saben el manejo no puedan enchar digamos y poder manipular estos que son sustancias tóxicas Claro y totalmente prohibido entonces como decíamos delante trasvasar se puede decir trasvasicar claro en botellas en cualquier tipo de envase de bebidas de fantasía de leche de lo que sea no se puede no se puede Está prohibido Es muy peligroso Muy peligroso porque no va a faltar la persona que no lo sepa y puede haber un accidente grave con eso ¿Alguna otra información Gilata? Respecto de plagicidas No, más que nada comentarle que nosotros como institución la Sede de Medio Salud llevamos tres años trayendo al CITUC al Centro de Informaciones Toxicológicas de la Universidad Católica de Chile que ellos son expertos en este tipo de intoxicaciones digamos con químicos los traemos al doctor Juan Carlos Río que es el director ejecutivo ¿no es cierto? y a su asistente Patricio Mesa que trabajan ambos en el CITUC ¿no es cierto? y ellos vienen a hacer una capacitación a la red asistencial pública-privada ¿qué significa esto? que nosotros estamos preocupados no solamente de hacer campañas comunicacionales de hacer intervenciones en el valle educación ambiental ¿no es cierto? sino que también estamos fortaleciendo la red asistencial para que puedan saber cómo actuar digamos ante un evento con distintos tipos de plaguicidas porque como te dije hay unos que son más tóxicos que otros entonces la red asistencial está bastante preparada gracias a esto esta gestión que no es fácil traer a estos expertos de Santiago requiere de tiempo coordinación y recursos ¿ya? pero es una inversión que se hace para fortalecer digamos la atención de salud ¿ya? porque en el fondo es súper importante no solamente educar a la población sino también que haya una respuesta adecuada claro bueno ahí está entonces las recomendaciones es de nuestro Gilata Alfredo Álvarez principalmente pero para la población en general pero principalmente para nuestros hermanos y hermanas de los valles cercanos a nuestra a nuestra ciudad porque a veces muchos de alguna de alguna forma hemos ido a trabajar al valle o tenemos familiares y sabemos que a veces usan esta protección personal de manera parcial entonces se usa esta protección tal como nos dijo nuestro Gilata con todas las enumeración que él hizo bueno queremos agradecer gracias por venir a este programa y será hasta la otra oportunidad muchas gracias por invitarnos y cuando quieran estamos aquí ya pues gracias entonces a nuestro Gilata y ahora pasamos a un tema musical gracias a todos A los bosques yo me enterno, a echar mis penas llorando Y los bosques me confesan, lo que acepto estas marampas Y los bosques me confesan, lo que has hecho estas paganas Ay como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho Y al rato al rato me son por fe, la ira me duele más Y al rato al rato me son por fe, la ira me duele más Con la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás ¡Cantan en el iso! 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 A los bosques yo me enterno, a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que acepto estas paganas Y los bosques me contestan, lo que acepto estas paganas Ay como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho Y al rato al rato me son por fe, la ira me duele más Y al rato al rato me son por fe, la ira me duele más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Pero olvidarte jamás jamás Pero olvidarte jamás jamás ¡Han luptayaseñatakeha sombrero hach a harpani usk a siñani! ¡Naira takisa lente usk a siñani! ¡Hanchit satakis protector solar ucampe sokt a siñani! ¡Ucamarus yatitaskiwa marat marat! ¡Hukamp aka cancer usho warminakaru makat haraki! ¡Han luptayaseñani! Maranzti Papa Nicolau Pak unha siñani puniwa ¡Hukatakeha janiu kolke mayip janiti! ¡Hukamara ki sapapaksinja kuma pachpakiu nyunyuna kamasa sum unha kitasita! 50 maranxta 59 marakamaj mamografía ukau unha siñamawa ¡Hukatakeis janiu kolke mayip janiti! ¡Hakayatia winakaj! Seremi de Salud de Arica Parinacota Gobierno de Chile Upanakara kiw yatiyaski Kilatanaka, Kuyakanaka ya estamos de vuelta en esta oportunidad con la sección de palabras en aymara de la sección de lengua aymara vamos a seguir con los sufijos en esta oportunidad con el sufijo taqui taqui ya sufijo taqui entonces que nos expresa la idea de para el sufijo como ya habíamos comentado en otras oportunidades es una pequeña palabrita o una sílaba que no tiene significado propio sin embargo cuando se adosan o se posponen a una palabra raíz o a una palabra base que puede ser un sustantivo un adjetivo un verbo ¿verdad? entonces cambian el significado de esa palabra a donde se se agregó el sufijo ya se llama sufijo porque se agrega al final ya esa pequeña palabrita o esa sílaba se agrega al final de la palabra entonces se llama sufijo que es una característica fundamental de nuestra lengua aymara cuando se ponen ante o se antepone esta esta pequeña sílaba se llaman prefijos prefijos ya y cuando se ponen debe ser una excepción ¿verdad? en medio de la palabra se llaman infijos 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 pero nosotros vamos a hablar de los sufijos porque una de las características principales de nuestra lengua aymara es que es sufijante es decir acumula o reúne varios sufijos al final de la palabra raíz o de la palabra base en esta oportunidad entonces como dije vamos a ver el sufijo taqui taqui porque taqui así tal como no tiene mayor significación taqui que expresa la idea para ¿ya? sin embargo si lo adosamos a la palabra por ejemplo vamos a tomar las mismas palabras de las secciones anteriores si posponemos o le agregamos a la palabra gilata que es hermano le agregamos este sufijo taqui cambia el significado del gilata ¿no? gilata taqui gilata taqui ¿ya? cuyaca taqui ¿ya? por ejemplo si nosotros decimos gilata taqui significaría para cuando se le agrega a la palabra raíz significaría para cuando se le agrega a la palabra raíz porque solo taqui no significa para sino agregado a la palabra raíz modifica el significado de la palabra raíz ¿ya? entonces cuyaca taqui significa para la hermana cuyaca taqui ¿ya? la palabra casa uta en aymara casa es uta uta taqui o sea la palabra uta le agregó taqui ¿ya? uta taqui para la casa también habíamos utilizado la palabra caura que en castellano significaría llamo caura taqui significaría para el llamo o la llama ya estamos hablando de un animal camélido doméstico ¿verdad? caura caura entonces llamo caura taqui tisi para el llamo o la llama tisi tisi ¿no? que es gato tisi taqui para el gato o para la gata ¿no? tisi taqui también habíamos utilizado la palabra ampara entonces ampara taqui para la mano ¿ya? un anillo un adorno un jabón para la mano ¿no? ampara taqui si yo quiero decir este anillo es para la mano o este jabón se ocupa en la mano entonces ampara taqui ¿ya? ampara taqui también se le puede agregar el sufijo taqui a otros sustantivos por ejemplo yatichiri es que una palabra conocida yatichiri es profesor ¿verdad? yatichiri taqui para el profesor yatichiri taqui entonces uno lleva un regalito ¿no es cierto? una manzana para el profesor yatichiri taqui para el profesor algo que uno quiere agregar al agua ¿no? para hacer un jugo por ejemplo umataki uma agua para el agua umataki ¿ya? por ejemplo las botas que se usan para el agua sería unas botas umataki umataki para el agua también podemos aplicar esto en los sufijos personales en los sufijos personales ¿ya? en yo por ejemplo naya se dice naimara y para mi como se podría decir naya taqui para mi naya taqui yo en aimara es naya taqui para mi tú es jumma ya jumma jumataki para ti entonces tú es jumma y jumataki para ti jupa él o ella jupataki es para él o para ella jupataki ¿ya? jihuasa en aimara recuerden que jihuasa significa nosotros pero lo que estamos ahí jupataki no tú y yo jupataki jupataki para nosotros jupataki para todos nosotros jupataki para todos nosotros jupataki para todos todos ¿verdad? entonces ahí ya estamos estaríamos agregando dos sufijos jupataki 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 para nosotros ¿ya? jupataki 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 j Si queremos rescatar el sonido nasal de nuestra región Por ejemplo, por dar un ejemplo, ropa Ropa es I-si Y mi ropa sería I-si-na o I-si-ja Pero para mi ropa sería I-si-na-taqui I-si-na-taqui o I-si-ja-taqui I-si-ja-taqui Otro ejemplo, ampara, en castellano es mano Ampara Mi mano sería Ampara-na Ampara-na, si queremos rescatar el sonido característico nasal de nuestra región Ampara-na, mi mano O en general también se puede decir Ampara-ha Que también mi mano Ahí ya le estamos agregando un sufijo Y le agregamos el segundo sufijo que sería el taqui Ampara-ha-taqui o Ampara-na-taqui Que sería para mi mano Una prenda, un anillo, una crema para mi mano Ampara-ha-taqui o Ampara-na-taqui Ya, bueno, hemos tratado de indicarle entonces Cuál es la característica principal del sufijo taqui En nuestra lengua Aymara Bueno, ahora pasamos a un tema musical Ampara-na-tqui o Ampara-na-taqui Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.